Presumen que el incendio de esa madrugada en San Marcos Carazo haya sido provocado. El siniestro dejó en cenizas dos casas y una tercera parcialmente quemada. Dos personas están detenidas como sospechosas de haber provocado el fuego. El baile Ana Molina nos amplía. Un incendio consumió dos casas en la zona central de San Marcos Carazo a eso de las dos de la madrugada de este miércoles. Ahí comenzó todo el incendio, ahí comenzó todo, comenzó para apagarse. Como es el dicción comprimido, son materiales antiguos. Es duro, es duro renunciar a una casa que han vivido toda una vida donde todos sus hijos han nacido. El incendio se extendió tan rápido que devoró por completo la vivienda de don Augusto César Campos y Ligia Campos. Y con los brazos cruzados porque no pudieron recuperar nada más que un librero. Al mirar la magnitud del incendio, se pidió más abastecimiento y hemos trabado un total de tres camiones contra incendio y dos cisternas. Fueron dos casas y por eso la radiación empezaba a tomar fuego la tercera casa. Había un cilindro allá, inmediatamente se sacó fuera del lugar para evitar un daño mayor. Los dueños de la vivienda no estimaron el valor total de las pérdidas, pero sí están claros que son cuantiosas. En la casa de don César Augusto Campos habitan cinco personas y en la siguiente vivienda la dueña del inmueble no se encontraba, pues estaba en proceso de remodelación. Sin embargo, el techo de las edificaciones hizo que el fuego se propagara más rápido, que gracias a Dios no resultaron personas afectadas por el fuego y el humo. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Carazo se movilizó con seis cisternas y los 16 bomberiles sofocaban el incendio usando manguera con agua a presión por las intensas llamas que también amenazaba con quemar la casa de don Silvio Campos, pues lograron apagar las llamas después de dos horas. Tenemos que hacer un peritaje para ver cuál fue la causa del incendio. A la familia le hemos transmitido que aquí va a estar el buen gobierno dándole acompañamiento. Entonces, de esta manera, pues transmitirle esa tranquilidad porque las familias están demandando que se les brinde un informe de qué fue lo que ocurrió aquí. El proceso de investigación inicia para los bomberos y los peritos de Managua ver dónde se produjo el fuego y si existe mano criminal. Con cobertura en noticias, el Bailiana Molina en Acción 10.